Amigos, bienvenidos a tu canal de Benji y sus amigos. ¿Cómo estás Benji? Ahí va el Benji. Esos mentichillos vinieron, pero yo no quería que vinieran. Vamos ahorita a ver al oncólogo de Benji. Muchas personas me han preguntado que cómo le ha ido con la... con la quimioterapia. Le ha ido muy bien, disculpen que ando medio ronquillo, pero he estado medio enfermo estos días. Y le ha ido súper bien a Benji, pues no ha habido ningún efecto secundario. En realidad, los efectos secundarios que me dijeron que podían pasar son como que apatía, inapetencia, diarrea, algo de dolor, de panza, cólicos, cosas así. Pues son efectos secundarios que dan la quimioterapia. Pero yo les digo que Benji ha andado súper bien. Lo único es que la popó no la hace tan sólida como siempre, ¿verdad? Pero lo cual es muy bueno para él, porque ya en dónde está alojado el tumor, pues le afecta su intestino. Entonces, es mejor que haga aguadito o que haga duro. Entonces, ha estado haciendo muy bien. Uno de los días, como el segundo día de la quimio, después de la quimio, hizo con sangre. Hizo diarrea y luego el siguiente popó que hizo, hizo con sangre. Le hablé al oncólogo, me dijo, ¿sabes qué? Cómprale tal medicina en la farmacia de humanos, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba esa? Ay, no me acuerdo, no quiero malinformarlo. Siempre consulten a su médico veterinario. Pero para el siguiente día ya andaba bien. Aquí está el buen Benji, aquí está con nosotros. Ha andado muy bien incluso. Ha andado jugando. Ha andado... Hace rato estaba jugando con la manada. Me trajo muñecos para jugar. En la mañana se levantó. Hoy en la mañana se levantó y me pidió un premio. Y bueno, ya le di un premio y empezamos a jugar. Estuvimos ahí jugando un ratito. Anda muy bien. No veo efectos secundarios aún. Aunque muchos dicen que los efectos secundarios vienen después. Vamos a ver qué nos dice el oncólogo. Acompáñenme a esta aventurilla. Vamos con el Dr. Carlos. ¿Ese se llama el Dr. Carlos? Y a ver cómo nos va. Yo digo que le va a ir bien a Benji. Creo que tenemos que recoger hoy unas pastillas. que se le tiene que dar cada cierto tiempo. No estoy seguro si cada tres días o algo así. Vamos a ver qué nos dice el Dr. ¿Qué pasa? El Benji viene llorando. O sea, ya sabe que ya vamos a llegar. No le tiene miedo al Dr. la verdad. Le ha ido bien aquí. ¿Verdad, Benji? ¿Ya llegamos? Vente, vamos con el Dr. Vente. Fíjense, en realidad no... No estaba ansioso por bajarse porque llegamos. Sino que... Iba a vomitar. Ya vomitó. Nada más donde me paré, Vomitó. Para llegar aquí... Sí, son... Es una subidita y unas curvas. Medias... Sí, sí están medias feas las curvillas. Para llegar aquí. Así es esta parte de la ciudad. Pero nunca me había tocado que se vomitara. Miren. ¿Qué pasó, Benji? Ya limpié bien ahí. Por suerte traigo... Todo el kit de... De perritos. Traigo un rollo de baño. Traigo bolsitas. Traigo todo. Y es que acabamos de comer, ¿no? Ni siquiera... Pasaron... Diez minutos que terminó de comer y nos vinimos. Así que... Pa' afuera la comida. Vámonos. Los demás enanos se van a quedar ahí. No puedo bajar a todos. Espero que no se vayan a pelear. Ahorita se venían peleando Sandy y Bellota. Y si se pelean, pues se los van a tener que arreglar solitas. Que tal, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, claro. Bien, normal. ¿Y cómo fue así el...? Pues nada más ese día de guerra que te mandé y... No sé si haya sido por eso... Hay varios factores. O la comida, puedo haber sido... Porque ahí sí es la quimioterapia, pero hay un tipo de factores que pueden llegar a coincidir y pueden llegar a que se salgan. Porque eso ya lo había pasado antes de hacer la quimio, también eso. También. Una semana antes. Yo lo he focalizado con el doctor. Sí. Sí, por eso te digo que ya no sé qué fue. Porque en realidad él le han dado... Súper bien. Súper bien. Es la voluntad de ese tipo de... Que como ellos soportan más, ¿verdad? Muchísimo. Y si me lo uno, a mí siempre en ese tipo de pacientes, lo principal para mí es cuidar la microbiota intestinal. Sí. Porque digo, aparentemente no tienen las mismas ciencias que nosotros humanos de PDP o de cabeza, pero sí son medicamentos que no son selectivos. Sí. Entonces el intenso es el principal en el que se llega a... Ahorita me dices de la dieta, sí. Sí. Fíjate que yo siento, no sé, como que la consistencia del tumor cambió. Sí. O sea, como que se hizo más ruedita, no sé. Acuérdate que las tumoraciones técnicamente son... Es el tumor... Acuérdate que hay un centro, lo que es el núcleo del tumor. Ajá. Pero también hay tejido alrededor, tejido que más adelante se va a solidificar. Pero ese tejido que está alrededor del núcleo del tumor es tejido mucho más blando y trae componentes inflamatorios, tiene líquido, tiene grasa. Entonces al momento de empezar a hacer actuar o empieza a actuar el medicamento, la doxorubicina, lo que se hace, lo que hace es, no llega totalmente al centro del tumor, pero empieza a generar disminución de la reproducción celular que genera este tejido que está alrededor. Entonces es muy frecuente ver que se hace incluso a veces más, menos blando, más sólido, más encapsulado, dicen las personas. Ándale, ándale, siento eso como que se encapsula un poco. Exactamente. ¿Me recomendarías hacerle una tomografía a mediados de la quimio o hasta el final? Yo recomendaría, dependiendo de cómo lo vayamos viendo, por ejemplo, si vemos que va en una reducción gradual o encapsulamiento, como dicen, yo dejaría la tomografía al final. Al final. Ok, entonces, por si, por el contrario, si llegáramos a ver que va bien, pero ya no hay una, digamos, reducción como lo hemos estado viendo, bueno, ahí sí te puedo pedir la tomografía. ¿La tomografía es mala para ellos también? O sea, en cuestión de los rayos o algo así. Es muy similar a las radiografías, pero digo, son de baja intensidad. Si llegáramos a usar, por ejemplo, la tomografía una vez por semana, ahí sí no es muy recomendable. ¿Pero una vez cada dos, tres meses no afecta mucho? Depende del origen del tumor y de la rapidez del crecimiento. ¿Ah, le puede afectar al tumor? Acuérdate que al momento de haber cierto grado de radiación, si bien no es una radiación para acabar con las células cancerígenas, es energía que se puede provocar la promoción celular. Entonces, la tomografía en particular, si vemos que el paciente es estable, si no es sinología, por ejemplo, que toman mucha agua, acuérdate que ese tipo de tumor, genera una, se le llama isohormona, que es, genera una hormona falsa, pero produce más calcio de lo normal. Entonces, ahí la sinología principal es que empiezan a tomar mucha agua, orinan mucho, esto sin corticoides, sin medicamento corticoides. No, fíjate que no, no he tenido ni una cinta más. De hecho, hace dos veces la niña pipí, nada más. Sí, no está muy bien, está perfecto. Pues a mí siempre se me hace que se aguanta mucho, pero pues es que no quiere. Fíjate que ahorita vomitó en el carro. 8 puntos. 8 puntos, perfecto. Pero ya es que está aquí la subidita, así, para llegar aquí. Sí, no sé si se marea. Y acabamos de comer, entonces. Sí, 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 sí. ¿Cómo estás? ¿Eh? ¿Cómo le fue? ¿Bien? Es un nuevo perrito. Muy buen perrito. ¿Vas a explorarla un poco y a ver cómo se ve? Sí, nos parece que es una revisión. Vamos a ver. Hay ocasiones que la doxorubicina en algunos pacientes puede llegar a ver una disminución en la producción de lágrima, ¿ok? Y eso lo vas a ver reflejado con exceso de lagrimeo. Difícilmente es en la primera dosis, por lo regular es en dosis acumulativas y a partir de la tercera aplicación. Entonces, si llegas a ver algo de resequedad o exceso de lagrimeo, me avisas y le mandamos su... Se le nota porque se le moja aquí, ¿verdad? Me imagino. Sí, es muy, muy, muy frecuente la... Se le moja el... O a veces se empieza a ver una lagrimea de color amarillo, más o menos. Sí. 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 No ha tenido problemas para defecar. Nada. Nada. Súper bien. Se le dice. Ah, incluso hasta un poquito más suave de lo normal, ¿verdad? Pero, pues, a él le ayuda mucho eso. Sí, se le dice. Bien, aquí estamos palpando a ver si no hay agrandamiento de linfonos, pero no hay evidencia de eso. Eso es muy bueno. En todos lados, los periféricos, los que se llegan a palpar, son los submandibulares, que son estas bolitas que están aquí. Sí. Están los preescapulares, los axilares, los inginales, que están aquí atrasito de la base del pene, y están los popitlios, que están atrás de las piernas, pero adentro, hay alrededor de todo. Yo le sentí unas bolitas y ven la base del pene, ¿no? No. ¿No sientes nada tú? No. No, en algún momento se van a sentir, digo, pero la idea es que no hay que sentirlos grandes. Ajá. Y también alrededor del intestino hay, en la parte dentro del tórax también hay. Ajá. Entonces, cuando hay algún indicio de diseminación, llega a haber agrandamiento palpable en algunas ocasiones. de la dieta me decías, no le de croquetas, ¿verdad? Sí. 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 Nada más que sean en base, que sean, no cualquier croqueta, ahorita te voy a recomendar, este, no marcas, pero sí las características que tenemos que tener. Yo le doy billar. Ah, pues está muy bien. Sí. Sí, es un problema. La idea es que sean alimentos con un bajo, con un índice, este, de bajo grado glicémico. Es decir, que no sean, por ejemplo, carbohidratos simples en cantidades harinas, que principalmente la, digamos, la, la proteína, la mayor parte del alimento esté hecho a base de proteína, de origen animal, pero proteína de buena calidad. No es lo mismo la proteína de músculo, que la proteína de hueso, la proteína de pelo. ¿Y cómo sabemos? Ahí en el alimento, en la lista de ingredientes viene, siempre debe venir el porcentaje y sobre todo el ingrediente. Si dice carne de, por ejemplo si es de pollo, carne de pollo o carne de arroz, quiere decir que la mayor parte del alimento está hecho realmente con carne. Si dice su producto o harina con su producto, quiere decir que, además de carne, trae vincera y toda esa parte. Entonces, en este caso no es tan, tan bueno. Aquí lo que requerimos, acuérdate, es que la tumoración tenga un ambiente bajo en glucosa o sus derivados, porque es de lo que se está alimentando. Carbohidrato. Exactamente. Carbohidrato simples. Sí. Arroz. Exactamente. Sí. Es de lo que está pasando. ¿Es como una bolita? Sí. 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 Sonido cardíaco muy bien, vamos a revisar campos pulmonares. Bien, sonido cardíaco muy bien, campos pulmonares está perfectamente bien, vamos a ver. ¿La quimio puede causar ceguera? No, no, si, bueno, si puede, si el paciente por ejemplo es hipertenso y se usa medicamentos que no se deben usar para hipertensión. Por ejemplo, la doxorubicina en pacientes con problemas cardíacos no es la primera opción porque si pudiera llegar a generar un paro cardíaco. No, no, técnicamente que llega a generar algunos, también dependiendo del tipo de cáncer, pero hay veces que si hay algún problema relacionado con el cáncer de coagulación, si puede llegar a generar, pues obviamente la retina es una zona vascular, entonces ahí si pudiera llegar a generar, pero por eso se hacen los estudios antes. Mira, aquí también siento como que tiene un, no sé si sea parte de su, es grasa, de su gordura, de hecho acá también no tiene, acá mira, si, es un huesito o es un gordito, pero se ve muy bien. ¿Y qué es eso? ¿Para tomar la presión? Es para tomar la presión arterial. ¿No sabía que en la colita se tomaba? Sí, en la zona, en la arteria caudal, sobre todo hay perritos que en el brazo o en la perrita no les gusta mucho, pero es menos molesto en la colita. Si los humanos tuviéramos colillas, ahí también es viable. ¿Y su presión arterial es parecida a la de nosotros? Es parecida, digo, se maneja por medio del 120-80, solamente que en los perros si hay una, digamos, un margen mayor, porque vienen nerviosos, vienen de repente caminando, entonces ese 120 sistólico no va a pasar del 180, y el 80 no va a pasar del 120, y por lo regular se toman de 3 a 5 mediciones para sacar un promedio. Y digo, si en la primera medición sale, digamos, dentro del rango, ya no hay necesidad de estarlo. Mira, por ejemplo, ahorita salió 155-195. Está bien, está dentro del rango, sí. Ahí está, 155-195. ¿Con eso está bien o la vas a tomar? No, no, excelente. Esta no está pasando de 120, perdón, esta no está pasando de 180, y esta no pasa de 120 y su frecuencia cardíaca es totalmente normal. ¿Eso es para perrito o es para humano eso? Perro y gato. Perro y gato, y todavía hurones se puede llegar a generar. Entonces estamos basando... ¿A los hurones también les da cáncer? A los hurones sí es mucho, 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 mucho. Todo lo que son especies chiquititas, no convencionales, que se les llama gerizos, son unas... ¿Te llegan esos clientes? La doctora Natalia Reyes, que se encargan de especies exóticas, nos trajan de repente algunas laminillas y algunos pacientes con ese tipo de problemas. Y los hurones son con predisposición alta a linfoma, cáncer linfático, problemas en adrenales, los erizos, los erizos, amastocitoma, digo, son... Y eso se da mucho por la cuestión del poco control de cruza en los creaderos de hurones. Entonces ahí se llama inbreeding, digo, la mamá se cruza con el hijo. El hijo, pues toda esa parte sí llega a generar problemas. Vamos a revisar la parte de... Entonces las razas, las razas que son de raza, los perros comprados, tienen más problemas. Sí, si te pones a ver desde el punto de vista, porque sí, en algún momento en los creaderos, pues malamente, digo, no todos, no todos, pero en algún momento, algunos llegan a ser cruzas entre paréntesis, a veces no se sabe si, por ejemplo, tú tienes un perro, un golden, y lo cruzas con un golden de, no sé, de Guadalajara, y a lo mejor en algún momento hubo parentesco. Exactamente. Sobre todo eso pasa mucho en las razas poco comunes. Sí, está más definido. De verdad que sí, es como que tenía una forma media rara y ahora está más ruedita. Exactamente. Más como pelota. Súper. Yo como todos los días lo limpio, a veces se queda embarradillo y lo limpio, me doy cuenta de que va cambiando. Sí, está súper, súper definido. Y ya que se hace duro, duro, y de ahí ya no baja más. Por lo regular se mantiene y ya en etapas avanzadas, por lo regular, la neoplasia lo que hace es, ve que no hay poder de crecimiento hacia afuera, empieza a filtrar exactamente, que es lo que queremos, digamos, de alguna manera retrasar su crecimiento hacia adentro. ¿Por ejemplo, eso no le duele? No. Él no siente nada. No hay terminales nerviosos en el tumor. Sí, no, en el tumor no, pero en el tejido alrededor sí, pero como está controlado todo el cuadro, no hay molestia. Molesta cuando está un poquito más, digamos, hacia el ano, ¿verdad? Y se dificulta la defecación. Sí, pues yo no batallo nada para hacer. Pues que es lo que queremos, ¿no? 32 milímetros, son 3 centímetros. Sí, de hecho, es lo que decían en la tomografía, creo que midió 34, creo. Entonces, te fijas, los milímetros que digo... Bueno, aunque es difícil así, ¿no? O sea, medir así porque como que no es totalmente redondo. No es redondo, pero se toman los bordes más duros, entonces sí lo comprimes. Entonces, si llega a haber un más menos 2 en la tomografía, quiere decir, o que está disminuyendo, o se ha mantenido. Lo importante es que no crezca, sí. Entonces, yo lo veo bastante, bastante bien. Todavía la doxorubicina que aplicamos la semana pasada tiene efecto, acuérdate, son 3 semanas. Entonces, una semana más 2 semanas. Ok. Entonces, en 2 semanas nos pondremos de acuerdo para recibirlo y aplicarle su segunda dosis y ahí es donde ya ingresamos o añadimos el medicamento en el paladio, exactamente. ¿Ese va a ir cada día, cada 3 días? No, es lunes, miércoles y viernes. Ah, ok. Domingo, exactamente, ¿verdad? Entonces, ahorita va a ser básicamente que no deje de comer. Lo del alimento que les comentaba, la marca que están manejando es bastante, bastante buena. No vayan a suplementar nada de calcio ni vitamina D, no hay necesidad. Ok. Porque acuérdate que hay cierto tipo de nutrientes, sobre todo minerales, selenio y el zinc, que de no necesitar el paciente puede llegar a inhibir la función inmunomoduladora de otras vitaminas o minerales. Me gustaría darle, este, ya te había dicho vitaminas, pero para como antioxidantes. Bueno, eso sí puede llegar a ser este viable y los omega 3. Vi que el CBD trae algunas vitaminas. Ajá. ¿Con eso se lo he hecho más? No, no, con eso. El CBD que llevaron la vez pasada, con eso tiene, lo que sí puedes llegar a añadir son omega 3. Ok. Nada más, ahora te voy a poner en la receta. ¿Megadero? El megadero. Tengo algo ahí de esa receta. Ahí se lo puedes llegar a manejar y de manera, si te fijas, la proporción de 3, omega 3 y omega 6, debe ser siempre 5 a 1. Y es la que tiene el megadero. Ah, ok. Evitar que tenga más de omega 6 y omega 9. Omega 6 y omega 9 son proinflamatorios, no queremos inflamación. Ok. Entonces, de preferencia, siempre que siga omega 3 y el megadero es muy importante. De hecho, se pasa que el CBD trae, ¿no? El CBD trae una porción muy pequeñita. Sí, por el aceite de oliva con el que viene preparado. Entonces, ¿no me recomiendas darle un multivitamínico? No, ahorita no. No, ahorita no. Por croqueta y... Si estuvieras manejando algún alimento, una croqueta de otra calidad, ahí sí te pudiera llegar a recomendar algún complejo vitamínico. Le he estado dando más comida natural, que pollo, que carne, me recomendaste pescado, no le he dado pescado, pero eso no trae nada de vitaminas. No, pero lo estás complementando con las croquetas. Entonces, tantita croquetas y tantita comida natural. Ahora, si quieres darle, por ejemplo, algún tipo de verdura, le puedes manejar a la selga, espinaca, la zanahoria, el jitomate. Nada más quita de las semillas, el pepino, sin semillas. De frutas... Le empecé a darle este... Un calabaza y les empezó a dar de arreglar a todos. Sí, es que es muy pesada, igual que la coliflor y el brócoli. Y de frutas sí tener mucho cuidado, porque la fruta, la mayor parte tiene frutosa, ¿verdad? Y hay frutas que tienen mayor cantidad. No, le daría nada de fruta. Entonces, la fruta de preferencia, si es de antioxidante, la selga, las blueberries, las moras azules son excelentes frutas de antioxidante. Entonces, le puedes dar tres o cuatro por día. Ah, sí. Sin problema. Así es, chiquitos, las berries chiquitas. Exacto. Los arándanos, le ayudan muchísimo para la cuestión de la salud urinaria. ¿El cúrcuma? El cúrcuma, ese sí está comprobado. Exactamente. Ok. Ahí te quedó mal con la cantidad que se debe dar. No, pero le echas una pizca o a lo mejor un pedacito en la misma comida que le guisamos y que todos coman. No pasa nada. No, de hecho, la cúrcuma, hay algunos estudios que demuestran que hay beneficios en el metabolismo, los medicamentos cuando el paciente se alcanza. Ah, ok. Ajá, entonces sí vale la pena. Pero yo lo veo, supongo. Leí algo del... ¿Cómo se llama esa hormona que es para dormir? ¿La melatonina? Sí. La melatonina, ahorita no hay necesidad. Y también se ha trabajado mucho con la metformina, que no nada que ver con el sueño, pero bueno, se usa mucho los pacientes o en personas con... No, yo decía que para el cáncer... La melatonina lo que hace es que inhibe el exceso de cortisol, por lo regular cuando no hay una cantidad suficiente de melatonina está dada por un incremento en la cantidad de cortisol, ya sea por estrés metabólico o estrés de cualquier tipo. Y el hecho de tener el cortisol arriba promueve la producción de glucosa a nivel, entonces acuérdate que la glucosa es lo que creemos eso. Pero decía algo de que oxigenaba las células y con eso ayudaba... Es una cantidad muy pequeña, digo, sí ayuda, sí ayuda mucho, nada más que lo tienes que combinar, solo no funciona. Ya es de manera integral con los otros medicamentos que te mandamos. Y te digo, el CBD tiene una actividad muchísimo mejor que la melatonina y con menos efectos. El CBD le cae muy bien, nada más que tiene hambre todo el día. Te da un tojo, no es el detalle, así como que dame y le dices, te acabo de dar de comer, quiere más. Ahí le puedes dar, por ejemplo, fibra en el alimento, la jícama. La jícama. La zanahoria me suena bastante, bastante bien. Y te digo, son productos bajos en glucosa, pero tienen una cierta cantidad de fibra que llegan a generar las ácidas. Sí, acuérdate que le dan monchis a él cuando les haga de ahí. Hay algunos aspectos y es lo que queremos en algún momento, porque acuérdate que en los pacientes con cáncer, uno de los primeros mandamientos es que no dejen de comer, después de que no tengan duda. Bueno, pero super, super bien. ¿Sale? Vámonos, Benji. Vámonos, Benji. Ándale. Te subo, te subes o nos subimos. ¡Petit, capi! Ándele, muy bien. No es por nada, amigos, pero de los cuatro oncólogos que vimos, este doctor, la verdad, mis respetos. El primer oncólogo que vimos, ni siquiera revisó a Benji. Él vio la tomografía, dijo, ah, sí, tiene esto y lo otro, pero ni siquiera tocó a Benji, lo revisó, le tocó nada. El segundo, es la segunda que vimos, la verdad, se me hizo que le faltaba experiencia. Sí toqueteó un poco a Benji, pero no mucho. Y luego vimos al doctor, al otro, al de Guadalajara. Haz de cuenta, amigos, que ellos se basan en los resultados, no tocan ni nada. Pero este doctor, ya vieron la toquetiza que le puso al Benji. Y eso, amigos, habla muy bien de él. Habla muy bien, habla que está analizando, que está viendo, que toca por aquí, toca por allá. Esos son buenos doctores, los que toquetean mucho, porque observan todo lo del perro. Y bueno, hasta aquí les dejo este video. Ojalá les haya gustado la explicación del doctor Carlos. Dice que está súper bien. Según la medición que él hizo, pues mide 3.2. Que sí, que digo, está difícil, como le digo, medirlo así. Porque es por fuerita, pero pues se miden las orillitas. Y me dice que está muy bien, que no ha crecido, que en realidad sí se encapsuló. O sea, como que el tumor tenía una forma rara, no era un círculo perfecto. Y ahora se hizo un círculo perfecto. A mis dedos bien chuecos. No sé, se está encapsulando, está muy bien. No tiene Benji efectos secundarios. Todo perfectamente. Me encanta la explicación. Vamos a seguir al pie de la letra lo que dice el doctor. Muchas personas me han dicho que me encomiende a Dios y que no le haga la quimioterapia, amigos. No podemos nada más encomendarnos a Dios. Gracias a todos los que nos mandan buena energía. Queremos hacer lo mejor para Benji. Yo sé que pedir que esté bien y rezar porque esté bien y soñar con que esté bien. Está bien, ¿verdad? Pero necesitamos hacer algo como la quimioterapia o algún tratamiento. Si hubiera habido elección de poder operar, yo ya lo hubiera operado y se lo hubiera quitado, pero no se puede. Vamos a seguir con la quimioterapia y pidiéndole a Dios que Benji esté bien. Muchas gracias por todo el apoyo. Gracias por mandarle buena energía al Benji. Suscríbete si no lo has hecho. Y nos vemos en una aventura más de el Benji y sus amigos. Está por allá. Está dormido ya. Bye. Chau.